A la cuenta de 3, 2, 1, ¡túmbate! Es el turno de la China, es el turno de Diana. Se va con todo la chata, se hace una buena ventaja. Se hace una buena ventaja, vamos chicos. Se ponen nervioso la chata de Diana. Termina primero la China. Oye, por si acaso este domingo, a partir de la 10 de la mañana, al Parque Kelly va a haber una marcha contra la No Violencia. Van a ver ratitas invitados, Marcos Egino, un montón de gente, así que si quieren participar de esta marcha, ¡invitadísimo! ¡Camparazo! ¡Eh! ¡Equipo rojo, señor! ¡Eso es! ¡No, celebra la China, señor! ¡Equipo rojo, no! ¡No, pero está en otra! Muy bien, es el turno para... Mira, justo estamos viendo a Antonio y la Pantera se agarra. ¡Uy, no! Un ratito, chicos, ya, porque quiero recordar lo que pasó el día de ayer. Impresionante, la verdad, lo que vimos. Tenemos un videíto de eso, creo que me está marcando o... O no, este... Gracias, continuamos con la competencia entonces. ¡Tres, dos, si no tiene, si no tiene! ¡Haremos! Adelante entonces, para recordar lo que sucedió el día de ayer. Quiero que vean esto, por favor, una vergüenza. ¡No! ¡Cúmbate! ¡Vamos, se va con todo! Mario Iribarra en contra Zumba, que está apoyando a Nahuel en la Zumba. Va con todo Zumba, se va con todo Zumba. ¡Se va con todo Mario! Nahue, veo que has hecho un cartelito para Zumba. Estoy apoyando acá a mi amigo que... Con aliento, que mirá, dice... El Papa es argentino, pero Zumba es mi ídolo. Creo en ti, Zumba, creo en ti. Muy bien, bueno, hemos visto imágenes que no eran las que habíamos anunciado. En un momento las vamos a mostrar, pero fue lo que hizo el señor Mario Iribarra para... Perdón, Zumba para tratar que se quedara Nahuel, lastimosamente. Perdió y tuvo que abandonar la competencia. Sigo pensando que me da... Bueno, parece un poco injusto, pero bueno, así es combate. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vemos ahora Antonio Pabón contra... La Pantera se agarra. ¡Uh! ¿Qué le pasa a Antonio? Antonio Pabón cae. Creo que hizo mal, pero continúa. Pero más en lo que tendría, sino la... Porque creo que no puede ni pisar. Vamos a ver qué pasa, se queda atracado. Vemos a la Pantera. ¡Toca! Toca, toca, toca. No haga finta, sonso. ¡Ca palazo! ¡Punto para el equipo verde. Muy bien. Y el equipo verde festeja. Y Antonio Pabón se ha lesionado. Pero no se ha lesionado, ha caído mal, creo. O también está bailando. Hacenlo, chicos, no tengo... ¿Está bailando también? No, se ha pegado la pierna. Rich Piani ya viene para enfrentarse a todos los chicos en Reto Circular. La música de DJ Vento. Asesorado por Guadalupe. Ya, un ratito. Vamos a ver. No, así sea... Tenemos las imágenes, el momento que cae... Parece... Pisa, pisa, pisa mal. Pisa pésimo, logré caer. Y eso, pues, es seguirse, Tobío. En el mejor de los casos. Así que la lesión no está fuera. Estamos viendo las imágenes. Ahí había pisado mal. Ah, si salen delante el monte, gracias. Ahí había pisado mal. ¿Podemos repetir un poquito? Sí, porque parece que es antes de subir al rodillo rojo. Entonces pueden retroceder las imágenes. Para verla, por favor. Ahora, repetimos, el problema es que ellos no se están cuidando. Va a volver a pasar, va a volver a pasar, obviamente, lo que pasó esta semana con un abuel. Y lo que le recomendaría, Antonio Pavón, es que si Zumba se ofrece para reemplazarlo... Ahí está, creo que ahí está. Le diga que no, señor. ¡Uh! ¡Au, au, 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 au! Ahí vimos las imágenes. Señor Díaz, te pide darle el consejo, por favor. Exactamente. ¡Uy! Es en la calle, ¿ves? Señor Díaz. Con la cochinita no, está en sobrepiso. Zumba, ¿quiere decir algo? Jefe, he abierto una escuela de reemplazos. Este, si el señor quiere que lo reemplace. Señor, da vergüenza cuando usted reemplaza a alguien. Por favor, no me hable así, está muy mal. Da vergüenza, señor. Jefe, por favor, me está haciendo que da mal. Es mal, señor. Pero usted se hace que armar solo. Ya sé, Friarich. ¿Cómo le hice? Vamos con la competencia. Vamos con la competencia. A la cuenta. Paloma contra Alejandro Aguilar. Tres, dos, uno. ¡Cúmpate! Vamos, el último de Paloma Fils, Alejandro Aguilar, Paloma Fils. Recuperada ya. Vamos a ver si es que puede hacerlo bien en la competencia. Está con todo. Nada está dicho hasta el final. Vamos, chicas. Se va con toda la grilla que está mal de la cabeza. Va Paloma. Ya viene Rich. Yane. Yane. Para enfrentarse a todos los chicos, el reto es circular. Parece que tenemos. ¡Campana! Junto para el equipo verde. Junto para el equipo verde. Y festeja como loca. ¿Qué hace Alejandro? Adiós. Y ahorita ya viene su viaje. Agármese. Mario Aguilar se cayó por payaso. Ya. ¿Qué hace, por el amor de Dios? Deleado por mover los hoyujos. Dios santo. Turno ahora para Mónica. Ivana, recordemos que hoy conoceremos a dos nuevos sentenciados. Y el miércoles uno más se irá de combate. Tres, dos, uno. ¡Combate! Enfrentamiento entre Mónica. Que ya vemos un poco más tranquila. Porque la verdad que el día de ayer era un manojo de nervios. Se va con todo Báñez. Que ya ha demostrado ser una excelente competidora. Así es, porque le dio la victoria a la china. ¡Fuerza, señoritas! Uy, muy parejo. Muy parejo. Báñez sale primero. Y... ¡Camparazo! ¡Camparazo! Y otra vez festeja al equipo verde. ¿Qué les pasa? Dios santo. Y cómo se vacila a Rechia. Está sentado ahí en una esquina esperando para destrozar a todos estos que se vacilan. ¿Qué hace? ¡Ay, bien! Muy bien, no sé. Turno ahora para Mario Iribarren contra Israel. Mario e Israel. A sus posiciones. Tres, dos, uno. ¡Combate! Tremendo duele entre Mario Iribarren e Israel Dreyfus. Vamos a ver quién termina primero. ¡Uy! Se le cae la torrecita. Vamos, chicos. ¡Ay, ay, ay! Difícil, ¿ah? Ahora pues. Se va con todo Mario. Vamos a ver. Ah, está difícil. En qué puede. Mario le grita de todo Israel. Israel se ha hecho un avión. El equipo verde está arrasando con todo. ¡Camparazo! 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 Y otra vez festeja. ¡Ay, Dios mío! Dios santo. ¡Ya, gracias! ¡Ya, es una bestia! ¡Ya! ¡Dios santo! Estás loco, Israel. Un caballo. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Eso es la patadita del caballo! ¡Eso es la patadita del caballo! ¡Muy bien! Tres. Esta vez se enfrenta. Nico contra, me imagino... ¡El chino! ¡El chino! Nico y el chino. Tres. Dos. Uno. ¡Combate! Vamos a ver. Tiene la obligación de competir y competir mucho mejor de quien se fue de combate. Así es. ¡Se va con todo el chino! ¡Cuidado con el síndrome de Pantera! ¡Camparazo! Punto para el equipo rojo. Y lo único que festeja es él. Sí, pobrecito. Ahí nos damos cuenta de lo que hablamos hace un montón de tiempo del tema del equipo, ¿no? Ahora, el turno de Cristian Domínguez y Miguel Arce. ¡A la cuenta! Tres. Dos. Uno. ¡Combate! 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 Más rápido lo está pasando Cristian Domínguez. Se quedó atracado. Y el ante Cristian Domínguez no se quedó. ¡Camparazo! Esa prueba la gana del equipo verde. El equipo verde gana en toda esta competencia pese al último esfuerzo del equipo rojo. Lo que vimos desde un momento, unas imágenes que se quedaron a media. Vamos a concluirlas, a completarlas. Porque Zumba no pudo salvar a quien creo merecía mantenerse en competencia aquí en combate.